Hola amigos de Youtube, soy su amigo Mick Thompson Saul, el día de hoy les traigo un video diferente sobre uno de los personajes más importantes de The Ad Note y del anime, el El Auliet. Acompáñenme a conocer un poco más sobre su historia, características y una que otra curiosidad sobre el mejor detective del mundo, bueno comencemos con el video. Quiero decirte que soy L. Fue criado por Tsugumi Oba e ilustrado por Takeshi Obata, su primera aparición en el manga fue en el capítulo 2 titulado Aburrimiento y en el anime fue en el episodio 2 titulado Confrontación. L. Pasó su infancia en Wami's House, el orfanato para niños superdotados fundado por Wattari con el objetivo de encontrar a alguien capaz de ejercer el papel del mejor detective del mundo. Aunque se desconocen los hechos acontecidos en la infancia de L., se puede afirmar que tiene algún recuerdo doloroso relacionado con alguna iglesia mientras sonaban campanas, puesto que en la serie, hay un momento en el que, estando L. bajo una tormenta, escucha campanas que nadie más puede oír. L. Es el mejor detective privado que el mundo ha conocido. L. Jamás aparece en público, pero ha resuelto desde el anonimato los mayores casos criminales a nivel internacional. L. Dirige todas las operaciones y tratos personales oculto en diversos lugares y siempre por medios electrónicos, ya que posee siempre la más alta tecnología a su alcance y parece tener recursos ilimitados. L. Interactúa con las autoridades mediante su fiel tutor, Wattari. L. Es un sujeto introvertido, pensativo y con aspecto descuidado. L. Es inteligente, deductivo, que evita relacionarse con la gente y que no suele confiar en nadie, hecho que él mismo reconoce. L. Tiene costumbres pocos habituales, como sentarse de cuclillas alegando que si no lo hace su capacidad de concentración disminuye un 40%. L. Otra característica de L. Es su dieta, basada en todo tipo de alimentos dulces, con alto contenido en lincosa. Argumenta que este tipo de alimentos hacen funcionar su potentísimo cerebro, explicando que las operaciones mentales complejas consumen mucha energía, así como café con mucho azúcar, que parece ser su única bebida, probablemente para lograr mantenerse despierto durante largos periodos de tiempo. L. No suele dormir, y cuando lo hace sigue en su posición habitual, sentado de cuclillas. L. Al realizar sus brillantes deducciones suele llevarse el pulgar a la boca o comiendo algún dulce. L. Cuando agarra un objeto, como un teléfono o una hoja, lo hace con las puntas de los dedos y dejando colgar la mano. L. Es competitivo en varios ámbitos. L. Está tan concentrado en resolver sus casos que no tiene tiempo para preocuparse por su propio aspecto físico, como prueba el hecho de que lleve día tras día la misma ropa, además de aparentar poco más de 17 o 18 años cuando en realidad tiene 25. L. Es un inadaptado social, ya que le cuesta relacionarse con la gente y hasta que conoce a Light nunca se lo vio en la compañía de un amigo. No tiene tacto al hablar, por lo que puede llegar a herir a las personas con su extrema sinceridad. L. Es también un estricto creyente de la justicia, pero a diferencia de Kira, para L. todas las vidas humanas en absoluto son sagradas, inclusive la del peor delincuente del mundo. L. Sin embargo, L. no titubea a la hora de utilizar una vida que él considere como desperdiciada, como el ser un delincuente sentenciado a muerte. L. Por esta razón, L. considera a Kira como un asesino en serie de la peor calaña, ya que si bien sus objetivos tienen algo compartido en común, hacer del mundo un lugar mejor, los métodos de Kira son del todo condenables. Ahora algunas curiosidades del personaje. L. Tsugumioba con el nombre, quería usar una sola letra que tuviera mucho significado. Entre las opciones estaban la I y la J, pero al final optó por la L. L. Nunca consideró a Light un amigo, y que probablemente en secreto piensa muy negativamente sobre él. L. Siempre mintió sobre los porcentajes de probabilidad, ya que en realidad cuando los decía, estaba seguro por más del 90%. Tsugumioba, el guionista de The Adnote, escribía sus guiones de rodillas en una silla, tal cual hacía L., quien afirmaba que de no adoptar una posición similar, trabaja el 50% de su capacidad de deducción. L. Se podría decir que L. sufre del síndrome de Asperger, que se caracteriza por una destacada inteligencia, movimientos físicos torpes, aunque juega bien tenis y le da una buena patada a Light. Pero yo creo que se refiere a movimientos cotidianos como sentarse, comer, etc., atención obsesiva para detallar y fascinarse con objetos en particular y dificultades para las situaciones sociales. Near también tiene algunos de los síntomas pero no tanto y mello absolutamente ninguno. A L. nunca se le ve con los ojos cerrados ni parpadeando, excepto cuando muere. A lo largo de la serie L., fue el único personaje por el cual no se ha notado cambio alguno en su cabello. El doblador de la voz de L., en Latinoamérica es Hugo Núñez y en España es Roger Pera. Es uno de los personajes más admirados, incluso más que Light. En fin, L. el Auliet es uno de los personajes más importantes del anime, espero que les haya gustado el video, en la descripción del video les dejaré las bibliografías de donde saqué la información, esto fue todo por mi parte, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!